Música Veo o vi un partido muy similar al que jugamos hace menos de 20 días en San Diego con la única diferencia que hoy tuvimos la certeza de concretar y que no la tuvimos hace 20 días y si bien hoy tuvimos esa cantidad de goles y tuvimos situaciones para merecer esa cantidad de goles hay que tomarlo con mucha cautela porque no creo que sea lo normal ni lo habitual y porque pulimos algunas cosas como ser la definición o la certeza a la hora de los pasos la tensión, la concentración y eso nos permitió ganar encontrarle debilidad lo que sí nosotros imaginamos en el primer partido que jugamos amistosamente pensábamos que iban a suceder algunas cosas esas cosas sucedieron nosotros teníamos un plan ese plan lo llevamos a cabo creo que superamos con nuestro plan las virtudes que tiene, que son muchas el equipo mexicano pero no tuvimos la fineza a la hora de o no tuvimos la certeza de definir las situaciones de gol que generamos y en una jugada sobre el final México nos consigue meter un gol con un jugador con un especialista como es Chicharito que no puede tener más de un metro de ventaja porque si no lo transforma en una opción de gol o en gol